hola chicas aquí ando haciéndome mi propia lámpara de cuerda rústica para mi cocina bueno no para mi cocina no para los físicos ya que te pego a he cogido este tronco que es de encina que es de la leña que compré para este invierno y quitándole estos los ramajos porque necesito limpiarlo para que después por cierto tengo que comprar guita voy a manchar un poquito de jabón jabón de mano y con un cepillito de alambre vamos iniciándolo y girando mirad ya lo he esperado le da con el cepillo de cerdas le he dado y ahora lo estoy enjuagando para quitarle los restos que se han podido quedar pelados y los restos de jabón ah os voy a enseñar que le este es con el cepillo de cerdas que le he dado que no es muy duro eh porque si no lo pelarían veis mira no hace daño este y vamos a hacer una comparativa este lo he elegido entre muchos eh mira así estaba y así está ahora parece rubio y nada a seguir mira chicas este es el tronco y esta es la lámpara que hemos hecho un nudo aquí que esto va a ser lo que sostenga la el tronco vale aquí y aquí esto son dos lámparas bueno yo lo había visto en amazon pero es verdad que los precios eran desorbitados después lo vi en adiexpress y no me aclaraba ni colegía al pájaro entonces el otro día eh andando por chiclana en un bazar me encontré esta que son las que he puesto veis y había de dos y de una de dos bombillas y de una vale entonces yo quería coger dos o sea dos paquetes de dos y una de una pero mi marido me dijo que íbamos a hacer mucha que tal que no que no sé cuánto que no sé qué total que me traje dos veis y aquí está esto va es lo que me ha cogido al techo y aquí está el de la otra lámpara lo veis que ahora lo vamos a quitar vale con un con una llave la quitamos y le vamos a pasar este cable que es uno bastante gordo que es el que he encontrado vale lo vamos a meter por aquí hasta llegar aquí para que tengan luz las cuatro bombillas deciros hablando de bombillas de bombillas había una variedad interminable de bombillas total que al final había redonda había así tipo pera pero son muy bonitas llevarle y tal hay con wifi pero yo a mí me gustaron esta y yo la voy a enseñar que son de bajo consumo mira en el mismo chino valen 3,49 yo la enseñó para que la había he comprado cuatro claro mirad cómo viene lleva afinamiento con la enseña que esto después pues una vez prendida con la luz pues se ve incandescente se ve la bombilla y esto irá aquí por qué porque así también me da la sensación de que la luz va a caer más baja y tengo cuatro ahora a lo mejor la bombilla no dice nada es más tengo bombilla wifi que las compré en acción y tengo una pero la mosca pero no me terminaban de llena y me gustaron esto y de ésta era de las que menos había y entonces compré cuatro yo la verdad es que las quería así en modo rústico total igual que la lámpara la lámpara la he visto en amazon como ya os digo cientos y pico euros y había una que tenía me parece que seis bombillas y valían que no llegaba a 60 euros o 69 por ahí pero no la compré porque dije no pues la hago yo pues yo tengo el tronco y tengo las bombillas de hecho creo recordar que en nadie previene lo que yo he comprado pero no viene el mástil es donde van a enganchar a la bombilla no viene bien eso se lo tiene lo puedes poner tú o de madera o de hierro o de aluminio de lo que queráis vale pero vienen tal cual así la hay de 4 la hay de 6 pero como yo no me aclaraba y como después ellos tienen una corriente nosotros tenemos otra digo mira la hago yo o lo hacemos nosotros y ya está vamos a desenroscar perdón con la llave esto para sacar el cable de de aquí voy a apretarlo acá así vale vamos a ir sacándolo voy a meter el cable yo enseño ya vale sí ya 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 ¿Te gusta o no te gusta? ¡Qué guay! Está chulo, ¿no? Ya está colgada. Ya está terminada. Pues en un día, limpieza, bueno no me muerda con la leña que ya la teníamos, pero es como un indulto. Había un fluorescente. Había dos fluorescentes que ya no se leen y tampoco el que después se... O sea, algo rústico y de aquí, algo más rústico, de pa' posible. Está chulo. Ya, te vas a cogerla, ¿eh? ¶¶ ¶¶ ¶¶ Gracias por ver el video.